Se cumple un año desde que en Cartagena se decretase el confinamiento para evitar la propagación del coronavirus. El primer caso se conoció el 8 de marzo de 2020 importado por un viaje de una joven de 27 años que fue a Madrid. Desde entonces las medidas se han ido adaptando para evitar que la pandemia volviese a dejar a la ciudad y la región sin la vida que ahora está empezando a retomar. Desde entonces se han vivido momentos históricos. He decidido decretar el confinamiento de todas las zonas turísticas de la región de Murcia. No hay más opción. Se está redactando en este momento una orden para los municipios de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Cartagena, La Unión, Mazarrón y Águilas. Municipios en los que desde este momento no existe libertad de movimiento. Se cumple un año de un momento histórico. Ha sido histórico de no saber muy bien qué estaba pasando, qué podía pasar. Con mucha pesadumbre. No sé con lo que iba a suceder. Cartagena fue uno de los siete municipios costeros donde el gobierno regional decretó el confinamiento el 13 de marzo de 2020. Se cerrarán todos los establecimientos de ocio turísticos, culturales. Desde ya se restringen todos los desplazamientos de la población de los municipios que he citado a movimientos exclusivamente de carácter laboral, asistencial, de emergencias o de aprovisionamiento de comida o productos farmacéuticos. Y llegó el cierre de toda la nación. Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Los planes se tuvieron que cancelar. Estaba a punto de ir a visitar a mi familia a Valencia. Me iba a ver a mi padre y no me pude ir. Y las reuniones comenzaron para garantizar la solvencia económica y supervivencia de los sectores que se viesen más afectados y la seguridad de toda la población. Recursos económicos, recursos sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como también militares, para la protección de todos los ciudadanos en particular, de los que resulten más vulnerables frente al virus por su edad o por otros procedimientos previos. Y también para responder a la emergencia social y económica con la máxima agilidad y contundencia. Aunque la ruina que se auguraba ha sido peor de lo esperado. Una ruina completa. Soy un empresario del gremio de hostelería y la ruina que llevamos desde entonces que no sabe si vamos a poder salir adelante. Iban a ser 15 días pero se convirtieron en más de dos meses encerrados. ¡Ay! Nada más que tendían el sofá. Tapar con una mantica y ahí está. Porque ni podíamos salir ni podíamos salir a comprar nada más. Aunque algunos tuvieron que seguir con su trabajo. Porque éramos uno de los servicios esenciales, los juzgados, y yo sí que fui a trabajar, sí. Solo los establecimientos esenciales podían dar servicio pero con limitaciones. Aforos marcados, entradas escaladas y con separación obligatoria. Lo nunca visto y eso desató el caos. Largas colas en los supermercados y arrasando con todo. Así quedaban al final del día. Y no lo pasamos muy bien. Sí que fui a comprar pero haciendo mi vida normal. O sea, comprando lo que siempre compraba en casa. Y hubo que buscar alternativas. Dibujando, leer y mirar por la ventana. En la cocina. Buscando recetas, intentando hacer cosas nuevas. Porque algunos ya no se acercaban ni a la televisión. Porque se obsesionaba uno mucho más, cuantas más cosas veía. Por eso, aunque las calles se quedaron sin vida. Muy rara, porque era como estar en una ciudad que no estaba habitada. Y las visitas no estaban permitidas. Ay, ¿qué le pasamos más, hijo mío? ¿Qué le pasamos más? No dejaba, tengo seis nietos y cinco hijos. Y no los dejaba ni que vinieran a mi casa. La compañía se trasladaba a las casas. En ese momento, qué mejor que conversaciones virtuales. Hicimos videollamadas con mis padres. Tirando de Skype para hablar con ellos. Y el sonido a las calles se daba a las ocho de la tarde. Una cita diaria que tenía por himno, el resistiré. Y cuando menos lo esperábamos, llegaron de nuevo las primeras salidas, las primeras quedadas. Una desescalada que fue complicada de asumir. Salía, daba una vuelta de una hora alrededor de la manzana. Por nuestra salud y los que están alrededor. Y desde entonces, todo ha sido unir y venir continuo. Playas llenas y vacías, aperturas y cierres de locales, con y sin reuniones en la calle. Una pandemia que se ha encargado de ser la protagonista durante todo un año, pero en la que se ha demostrado que con el trabajo y la responsabilidad se puede superar.